En una clase, una profesora de biología explica a sus estudiantes que la mayoría de las células presenta estructuras relacionadas con las funciones desarrolladas por estas mismas células. Si esta profesora, dice la pregunta, busca un modelo celular que funcione como ejemplo del funcionamiento del citoesqueleto, ¿cuál de los siguientes tipos celulares debería preferir? Tenemos cuatro opciones, aquí es importante que se revisen, que revisemos las funciones de cada tipo celular, ya que es lo que nos indica el enunciado, y a partir de allí poder seleccionar la opción correcta. Un glóbulo rojo, o los glóbulos rojos en general, transportan oxígeno hacia los tejidos del organismo, esta es su función. Una célula epitelial, las células epiteliales, van a proteger y revestir tejidos y órganos internos. Las células adiposas tienen la función de almacenar y liberar energía en forma de grasa. Y las células musculares son capaces de generar contracciones para el movimiento corporal. Entonces, en este caso debemos tener en cuenta qué es el citoesqueleto. El citoesqueleto corresponde a una red de filamentos proteicos que brinda soporte estructural y permite el movimiento celular. En las células musculares, el citoesqueleto está altamente desarrollado para facilitar la contracción y relajación durante la función contractil del tejido muscular. Esta lección es la correcta, la D, y por lo tanto, este tipo de células sería ideal para visualizar cómo el citoesqueleto está involucrado en procesos de contracción muscular y cómo se adapta a las necesidades funcionales de la célula. Gracias.